Y bueno amigos, pues les comento que nos fuimos a una tienda de autoservicio porque sacaron un buen de cosas de Barbie La verdad es que se acabaron todas y bueno, pues yo pude conseguir algunas Estas ya las habíamos abierto Para los que no han visto el video aquí les dejo el link por si gustan pasar a verlo Vean todo lo que sacó Barbie Estos como esmaltes, están padrísimos Vean También estas como bolsas No sé, son como neceser Vean todo lo que sacó Ay, están bonitas las esponjas Son las secadoras Están padres de Barbie Y vean todo lo que hay aquí de Barbie Esto es lo que yo pude conseguir de todo lo que salió de Barbie La verdad es que salieron esponjitas Sacaron cosméticos, esponjas Muchísimas cosas También muchas cosas bien bonitas Pero cuando yo fui Pues la verdad se agotaron muchas cosas Porque pues la gente Todo el mundo quería cositas de Barbie Y dentro de todo lo que vi Este, pude haber conseguido algunas cositas Como esto Este ya lo habíamos abierto ¿Qué les parece si empezamos con el video? Y este, les voy mostrando Este super unboxing de Barbie Para que empiecen a ver las cositas Este, bien padres que encontré En esta tienda de autoservicio Y este, y pues es lo que pude conseguir de Barbie Y bueno amigos Pues vamos a continuar con el video ¿Qué les parece si en esta ocasión Abrimos los productos como más pequeños? Y nos vamos al final Con la cajota que tengo por acá atrás Porque la vez pasada Abrimos primero el producto más grande Entonces pues ahorita vamos a iniciar con este ¿Qué les parece? Ah, pero esperen Ay, se nos cayó la muñeca Y bueno pues esto es más o menos Lo que abrimos la vez pasada Ya todo lo dejé aquí en sus bolsitas Y así Entonces este La verdad es que son cosas super bonitas Y pues aquí ya las puse Son como la alberca Y su resbaladilla y todo Entonces pues aquí las voy a dejar Y bueno aquí vamos a dejar las Barbies Que son bonitas las Barbies Y vean pues este también es el perrito Que abrimos la vez pasada Entonces está padrísimo Bueno lo voy a dejar aquí Y bueno amigos Como les digo Pues vamos a iniciar ¿Qué les parece si iniciamos con este producto? Y pues se los voy mostrando Poco a poco ¿Sí? Ah Pues vean aquí está Para que lo vayan viendo Uh Bueno de inicio Pues tenemos nuestra dona Que es un Pues es un salvavidas Como pueden ver Aquí tiene el logo de Barbie Y pues es la rosquilla Es como la rosquilla de Homero Simpson Y bueno pues por acá Vean viene este Que es como para la comida Para poner no sé Alguna botana Algunas bebidas Que pues también está muy interesante Porque vean Chequenle Chequenle A ver Trae Se los voy a mostrar así Ojalá no se vayan a caer Trae ahí el protector solar Y trae una Este Una bebida Refrescante Deliciosa Que es como de frutos rojos Algo así Si le enfoca aquí la cámara Vean que padre Y pues por acá es el protector solar Vienen estas cositas ¿Ok? Vean esta silla Está bien bonita la silla Color amarillo ¿Sí? Para que se vea ¿Verdad? Este Vean que bonita está Chequenle Y bueno Pues por acá Trae unas sandalias Preciosísimas Preciosísimas Vean estos lentes Ya saben que aquí yo me los mido Así como puedo Me los mido Algo así sería Porque pues esta cámara No me enfoca Pero vean A ver Se los voy a mostrar Son Son estos lentes En forma de corazón Preciosísimos Para nuestra Barbie Tomando el sol Ay por acá les muestro Que tiene las sandalias Vean estas sandalias Tan bonitas Tan lindas Tan chulas Ay están bien padres Así Y por acá pues tenemos La visera La clásica visera Para que nuestra Barbie Pues no sé No sé ¿Qué me da la cara? Con el sol O sea ven que el sol Está rudo Entonces bueno Nuestra visera Y bueno pues También por acá Vean Trae como un Este Es un letrerito De que No lo sé Pues no sé Trae este letrerito Chequenle Aquí está Y pues no sé De que Ay creo que es para esto ¿No? Y bueno amigos Pues nada por aquí Y nada por allá Tirando todos Bueno pues ya tenemos aquí Estas cositas Y bueno amigos Y bueno amigos Pues ahora vamos a abrir El que sigue Este Y la verdad Es que se ve súper padre Porque vean Es una barra Es una barra Es como un barcito ahí Y la verdad Está súper buenazo esto Vean Trae hasta la piña Y la piña colada Y trae fruta Y así Entonces La verdad La verdad Se ve súper Súper interesante Es hermosa Bueno pues vamos a abrirlo Rápidamente Ya saben aquí Y bueno chicos Me gustaría saber Que Barbie Les gusta más Cuál es la que Ustedes quisieran tener O que ya tienen O que su preferida Cuál Cuéntenme Me gustaría saberlo Y bueno pues Chequenle Chequenle Ya abrimos esto Uuuu Es que aquí brincan Las cosas Están vivas Vean Bueno vamos a sacar Todo Todo Todas las cosillas Para que pues No estemos ahí Y pues Vean Aquí viene La barra Vean Esta barra Tan bonita Y por acá Bueno pues por acá Ya no hay nada Y ya saben Que esto sale volando Pues vamos a iniciar Con la barra Vean que bonita barra Hola Aquí tenemos la barra Y pues como pueden ver Hoy en día Todas las cositas De barbie Ya tienen Estos como Orificios Que son para poner Las cosas Antes no se manejaba Así Antes no tenían Estas cositas Los artefactos Y pues ahora sí Bueno les muestro Vean Esta es la Es como una piña colada Es una bebida Y vean Pues se ve muy padre Y pues ya Tú llegas aquí Y pues aquí la puedes poner O sea Lo padre de tener Las cositas de abajo Pues es que ya no se caen Porque antes se caían Entonces tenías que ponerla así Con mucho detalle Con mucha Pues sí ¿no? Con mucha paciencia No como yo Que todo ando tirando Y vean este coco Vean este coco Este es tan perrón Está bien chido Vean Wow eh Es el coco El coco Y lo vamos a poner aquí Aquí vamos a poner Las cositas Y vean Estos son Este es una limonada Chequenle Traen hasta ahí El limoncito Este Lo trae grabado El vasito Y por acá pues también Creo que es una limonada Pero no sé Puede ser de otro sabor Y bueno como les digo Aquí trae este El soporte Para que Este no se vayan a caer Y pues se vea súper bien Y toda la cosa Entonces pues ya Aquí los voy poniendo Y bueno pues Aquí está Chequenle la licuadora Tan bonita Esas licuadoras De antes Vean Bueno que son nada más Como para hacer bebidas Vean el vaso De la licuadora Está padrísimo Y no me digan que se abre Ay sí Sí se abre Vean Es que sí Barbie todo Bien detallado O sea Va padrísimo Está mejor que mi licuadora Esto Vean O sea está padrísima Y bueno pues la vamos a poner aquí Y pues como no quiero tirar nada Vamos a poner esto acá Y esto acá Porque es que todo tiro En serio Y vean la mesa La silla Perdón La silla Porque no puedo hacer nada Bien La mesa Esto no es mesa Bueno se puede usar de mesa Pero no es mesa Esta silla Está bien padre Porque bueno Aquí llega la Barbie Bien feliz Se sienta Y por acá Y vean por acá Tienen estos termos Que también trae como Una fresa Vean Estos son los termos Trae una fresa Y un limoncito Están bien bonitos Ya saben Es que Barbie Todo está bien bonito O sea en serio Todo está padrísimo Miren ¿Qué les parece? Ay ojalá no se vayan a caer Bueno aquí los voy a dejar Y bueno por acá Y bueno por acá Les voy a mostrar esta tabla Que es para picar Pues la verdura Bueno no verdura La fruta ¿No? O todo lo que se vaya a ocupar Los limones Y así Y pues también por acá Lo voy a poner Y vean Estos son los frutos Que vienen Vean este kilo de limón Que es carísimo Estos limoncitos Vean Parecen de verdad Y por acá tenemos Los plátanos Las bananas Que pues no sé Para hacer un banana split Para hacer una limonada No sé Cualquier otra bebida Porque el limón Nunca puede faltar En una barra Entonces pues aquí Aquí los voy a poner Y bueno por acá Pues no puede faltar La música Y el ambiente Y bueno pues con esta grabadora A todo lo que da Son de las grabadoras De los ochentas Y pues la verdad Está bien bonita Vean O sea Está muy Este Muy vintage Y bueno por acá Tenemos el cuchillo Para partir la fruta Y bueno aquí lo vamos a dejar Y como pueden ver Pues la verdad Está súper padre Esta barra Pues así queda nuestra barra ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Bueno no está al 100 Pero pues nada más Nos hace falta La barman El barman O la persona Que va a estar encargada De atender el changarro Entonces pues la verdad Está súper divertido Y bueno pues ¿Qué les parece? Está muy muy padre Está muy completa esta barra Y bueno Pues ¿Qué les parece? Si esto lo vamos poniendo por acá Ahí vamos a dejar la barra Espero no se caiga nada Y bueno aquí vamos poniendo las cosas Y bueno pues El producto Artículo Artefacto ¿Qué sigue? Es este Y bueno yo sé que no tiene nada que ver Ni con esto Ni con esto Porque esto es como de vacaciones Es como de la playa Del sol De la alberca Y todo Y pues en sí Esto es como para la casa Es un mueble para la casa Que es un tocador Que no puede faltarle a Barbie Entonces bueno Pues vamos a ver Chequenle Chequenle Aquí es como podría quedar Aquí está Entonces bueno Estos son accesorios Que pues podemos ir incluyendo En la colección Ok bueno pues vamos a abrirlo Vamos a ver Y wow Vean Ustedes vean lo primero Primero ustedes Ah ya vieron que la caja Es como parte del escenario Se ve luego luego Wow Vean Viene hasta con Éjele Aquí viene todo el show Ay que bueno que la abrí Con mucho cuidado Porque aquí viene todo el escenario O sea Es toda la ambientación del cuarto Toda la parte de atrás Entonces Wow Está padrísimo Vean amigos Es todo el escenario Bueno es toda la parte de atrás Como de la recámara Ok pues está padrísimo Chequenle Chequenle Se los voy a ir pasando Para que vean Que viene la cama Y toda la cosa Y así Vean 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 No pues si Bueno pues esta Esta se va a guardar Ok Ahí va otra vez Y bueno pues Vine con este papelín Ah es que aquí vienen cositas Que les parece si abrimos esto primero Si Vamos a abrir esto primero Vamos a abrir uno Ay vean Aquí viene todo Vean vean Chequenle Chequenle Aquí para que vean Y aquí viene todo Todas las cosillas Bueno pues nada por aquí Nada por allá Y vean Los voy enseñando Aquí se los voy mostrando Viene este cepillito Ay que padre Viene pues así Viene con Es el logotipo de Barbie Y por acá Viene este como retrato Que trae ahí unas flores Y Está padre ¿No? Y por acá Vean Tiene este perfumito Que está padrísimo Está bien chulo ¿Verdad? Y por acá viene Este es como un talco No sé si puede hacer un perfume Creo que es un talco Pero pues está también Muy padre Vean Que bonito está Entonces pues Se los voy mostrando Esta es una crema Ajá Puede ser una crema O algo así por el estilo Y bueno Por acá Vienen estos accesorios también Este pues no sé Puede ser también una crema Vaselina No sé Y también viene con el logotipo de Barbie Vean Para que lo chequen Y por acá Viene una diadema Para nuestra amiguita Barbie Está padrísima la diadema Por acá les muestro Vean Viene aquí un este Un collar bien bonito De corazoncito Vean Viene también esta crema O protector solar No lo sé Pero bueno Y pues por acá viene esta planta Pues para que se vea bien bonito El tocador Entonces vea más Con más vida ¿No? Chequenle el tocador Vean El tocador está bien bonito Por aquí le vamos a abrir Porque pues por aquí Barbie Ay Se puede abrir Ah bueno Vean Pues aquí ya Barbie echa todas sus cosillas Y por acá pues ponemos las cositas Y todo Entonces este Está muy este Muy padre esto Vean el banquito El banco este Pues no se simula Que tiene como peluchito Ya saben Los bancos con peluchito Que lo hacen ver muy Muy bonito Y bueno Y bueno ¿Qué les parece si vamos poniendo aquí La planta? Y bueno Lo vamos a ir como arreglando Vamos a poner la crema Y pues aquí cabe todo Aquí cabe No sé Todo Todo está súper bien Entonces ya aquí vamos poniendo las cositas Aquí vamos a poner el El perfume El perfume Entonces este Ay Es que en verdad Viene ya bien Todo bien bonito O sea Y bueno Por acá vamos a poner su diadema Su cepillo Y su collar ¿Cómo ven? Y chicos Vean Queda así Se los voy a mostrar de frente Vean Así queda ¿Ya vieron? Su banquito Y la cosa Vean 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 Ay Como me chimbla la mano Jojojo Y bueno Pues así queda Nuestro tocador Y bueno Pues ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si seguimos Con la cajota? Esta súper cajota Que la verdad Se ve bien interesante ¿Qué les parece si seguimos